Llegó el mes de octubre con algunos lanzamientos como la última colaboración entre Vans y Disney, el Neverjordan 6 Tinker, el New Era University Pack, algunos lanzamientos de Puma, entre algunas otras cosas. Mi nombre es Puy Guzmán y sean bienvenidos a este Top de Noticias de la Semana. En la semana fueron reveladas segundas imágenes del Adidas Yeezy Boost 350 V2 Static, este interesante colorway que se prevé saldrá a la venta en el mes de diciembre. Este nuevo colorway Static está construido en Prignit en la parte superior, con un nuevo patrón de construcción y una línea translúcida en el panel lateral. Yeezy Mafia a través de sus redes sociales nos reveló algunas imágenes de cómo se ve puesto este nuevo colorway Static. Kendrick Lamar y Nike continúan esta serie de colaboraciones con la silueta Cortés y es turno en esta ocasión de la modalidad Slip, lanzada este 6 de octubre. Este Nike Cortés Basic Slip utiliza color blanco y gris en la parte superior, con el sushi en color Thunder Blue, detalles en color Torf Orange y con un sistema de ajuste de cordones en la parte del talón. La silueta de Reebok Klubzy desde su aparición en 1985 ha resaltado por su simplicidad y versatilidad. En esta ocasión Reebok junto a Packers Shoes presentan el nuevo Klubzy Marshall. El Reebok Klubzy Marshall está construido en piel añejada de color crema en la parte superior, con un pequeño cambio en el sistema de ajuste de agujetas. El logo de Reebok es un gargiente de colores en la lengüeta, detalles en color verde en la parte del talón y media suela en color blanco. Puma y Sega colaboran en esta ocasión para lanzar un pack inspirado en Sonic, este veloz erizo azul y su archirrival, Mr. Eggman, lanzado este 5 de octubre. El RS-0 Sonic está inspirado en el pequeño orizo azul, utiliza gamusa texturizada de color azul, suela de color rojo traslúcida con el logotipo de Sonic, debajo de la impresión, perforaciones de microventilación, Puma Farmstrip bordado, huella de hierba de 16 bits en el talón, la plantilla con estampado de cuadros nostálgico al videojuego retro y finalmente, la etiqueta de lengüeta incluye el logotipo de colaboración y la marca del número binario RS-0. El RS-0 Dr. Eggman está inspirado en el archienemigo de Sonic, la parte superior está fabricada en charol con perforaciones de microventilación, suela metálica con franjas, la plantilla cuenta con franjas de precaución en negro y amarillo con una impresión de Dr. Eggman, la suela externa cuenta con una goma azul traslúcida y un logotipo de Sonic impreso, la etiqueta de la lengüeta presenta el logotipo de colaboración y la marca de número binario RS-0. Vans nos presenta el nuevo Barix, silueta inspirada en la cultura skate de principios de los 2000 y que utiliza la nueva tecnología de la marca llamada Waffle Cup. El Vans Barix WC está fabricado en piel y telos premium en la parte superior, utiliza la tecnología Ultra Crush en la plantilla, la suela Vans Waffle Cup, la media suela vulcanizada y la suela de tres piezas con un diseño de paneles intercalados. Puma colabora con la casa de moda coreana Other Errors y lanza en una colección integrada por sneakers así como algunas prendas de ropa en donde veremos a las siluetas RS-100 y RS-0 que fueron lanzadas este 6 de octubre. En los RS-100 se actualiza el sistema Running de los años 80, están fabricados en nante y malla transparente, ribetes de cuero y un borde acolchado de neopreno y utiliza una pieza alargada de TPU en la zona del talón con aplicaciones reflectantes. El RS-0 combina en la parte superior cuero, nubuck y mesh, dominando el color azul clean que contrasta con el blanco de la suela, algunos detalles en mostaza, negro y algunos acabados reflectantes. Ajuste de goma en el talón, suela de goma para mejor tracción, trabillas en la lengüeta y talón para poder quitar y poner con facilidad, detalle Other grande bordado en el talón y etiqueta de la colaboración Puma por Other Error en la lengüeta. Integrado por gorras, playeras, sudaderas y chamarras, Nivera lanzó esta semana el University Pack. Esta nueva colección está inspirada en el aspecto americano de las universidades, para que puedas apoyar a tu equipo favorito en cualquier momento luciendo estas prendas universitarias. La colección le integran una hoodie, dos tipos de sudaderas, gorras de diferentes modelos, un pants, así como dos playeras diferentes de los equipos de los Yankees de Nueva York, los Tigres de Detroit, los Files de Filadelfia, entre otros. Jordan Brand añade ahora su serie de siluetas Tinker Hatfield a la silueta Air Jordan 6 y fue lanzado este 6 de octubre en Nike.com. Este Air Jordan 6 Tinker Hatfield utiliza piel blanca en la parte superior, con los paneles laterales en color gris, detalles en color infrared y la media suela en color negro. Este Air Jordan 6 fue lanzado el 6 de octubre en Nike.com. Mickey Mouse cumple 90 años de alegrar a pequeños y grandes, así que como parte de las celebraciones, Vance y Disney se unen para festejar al ratoncito más querido de todos los tiempos, lanzando un pack que seguro a muchos les encantará. El Skate High se viste con escenas de la película muda Plain Crazy, hecha en blanco y negro. Cada panel muestra una escena distinta, además de contar con un sello 3D en la parte del talón. Las Old School encuentran su inspiración en los años 80's, combinando tonalidades rosas, amarillas y verdes, e incluyendo a Mickey Mouse, la suela se fusiona con el icónico patrón Checkboard de Vance. En las Sleep on Checkboard podemos encontrar una versión muy alternativa de Mickey y Minnie Mouse, retando a los años 90, tanto Mickey como Minnie muestran su lado más punk rodeados de llamativas flamas. En la silueta Authentic se rinde un homenaje total a Mickey, utilizando sus característicos colores rojo y negro en toda la parte superior. El característico color amarillo adorna la suela y además incluye unos botones color amarillo que van hasta el talón. En las mismas tonalidades que la Authentic, veremos a un Old School en donde se agregan los icónicos guantes de Mickey Mouse, en dos cintas de Vecro que abrazan el calzado. Para complementar esta colección se lanzan a la par ropa y accesorios, los cuales combinan perfectamente con los sneakers, colección ya disponible con nuestros amigos de TAF. Eso fue todo por este video, no olvides dejar aquí abajo en la parte de los comentarios cuál fue el lanzamiento de esta semana que te gustó más. Si te gustó este video, apóyanos con tus likes, compártelo con tus amigos, por acá te dejamos nuestras redes sociales para estar en contacto, hagamos juntos que siga creciendo el Team Sneaker Creeps. Muchas gracias a todos por su apoyo, que estén de lo mejor, nos vemos en el siguiente video y no olviden, usar su skin.